Trenza, espina de pescado completa. Necesitas cepillo y cauchos. Vamos a comenzar tomando una sección de cabello de nuestra parte de arriba de la cabeza y la vamos a separar en dos partes. En un lado con el dedo índice vamos a tomar un pedazo de cabello y lo pasamos por encima al otro lado. Tomamos un pedazo de cabello y lo pasamos al otro lado. Luego con nuestro dedo índice vamos a hacer una línea tomando cabello y la vamos a insertar en nuestra trenza. Con la mano derecha vamos a tomar el pedazo de cabello que sobra y vamos a hacer lo mismo del otro lado. De nuevo tomamos cabello, hacemos la línea y la insertamos dentro de la trenza. Y tomamos el cabello con la otra mano. Y tomamos el pedazo de cabello. Y tomamos el pedazo de cabello. En esta parte vamos a comenzar a hacer una espina de pescado normal. Si quieres que tu trenza quede más delgada, con más detalles, puedes coger pedazos de cabello más delgados. Y tomamos el pedazo de cabello. con un caucho.